Alrededor de la una de la tarde, representantes de colegios electorales, acompañados de los policías electorales, devolvieron a las juntas municipales las valijas con los equipos del voto automatizado. Mientras la suspensión de los comicios generó frustración entre algunos, también provocó malestar y decepción entre otros. Triste, porque estuvimos durante más de tres meses advirtiendo a la Junta Central Electoral sobre las cosas que podían pasar. Y hoy, ustedes que son testigos de la realidad. El primer proceso del 6 de octubre mostró grandes irregularidades y fueron manifestadas por el presidente Leonel Fernández. Entonces nos abocamos ahora a este segundo proceso con el voto electrónico y miren ustedes a lo que nos estamos enfrentando. Esa complicidad asquerosa, no es por José, no es por lo que aspiran a síndicos de regidores, es que se está lacerando, se está maltratando, se está dando una tocada maldita a la democracia dominicana por la que hemos luchado tanto, por la que hemos sacrificado tanta sangre, tanta gente, tantas voluntades y tantas dignidades. Para algunos residentes de San Cristóbal, la decisión de la Junta Central fue la mejor opción. Dado los fallos del sistema. Yo pienso que habrá que eliminar por estos tiempos ese tipo de votos. Eso es lo que yo considero porque parece que ya ha dado problemas anteriormente o nunca ha habido algo muy concreto en eso. Eso afecta al pueblo porque la democracia está afectada por eso. ¿Se pierde dinero? Pues se ha perdido, no que se pierde, que está perdido ya. En ese municipio las fallas técnicas se detectaron antes de las 7 de la mañana. Al consultar durante esas horas a los presidentes de algunas mesas, indicaron que inmediatamente informaron a los técnicos de la Junta. Dicha situación mantenía intranquilos a los votantes. En el equipo no aparece la boleta completa. Momentos antes de anunciar la suspensión de las elecciones municipales, solo un candidato a la alcaldía ejerció su derecho al voto. Los dirigentes políticos del Partido Oficialista y también aspirantes a diferentes posiciones en San Cristóbal prefirieron no dar declaraciones sobre la decisión de la Junta. J.C. Capellán, Noticias S.N.